Ahí está, pues hola y bienvenidos fans de Leviagames, iba a decir Leviarol, soy Leviator y estamos aquí en Doom Eternal Para comenzar esta brutalidad, aprender a utilizar todo tu arsenal, vale, lo que tú digas, vale, julín Vías extra, modo de jugador en la campaña, porque quieres jugar antiguas y te quedas sin vía de esta, mueve y se acabó, se hace mal la dificultad, no quiero morir, pesadilla Ultra pesadilla, como pesadilla, ahora es justo importante, si mueres la campaña va a terminar y dejar el indicador de muerte como recreator en los ojos de que ya esté Joder, mira como va cambiando la calaverita, no quiero morir Le vamos a poner ultra violencia, vamos a poner de centillo Ay, Doom Eternal, me quedo de espectador, hombre, hola, pido papel de 20 Ostras, sabes que, mira, aprovecho para decirte, sabes que trabajas en el mismo sitio, no sé cuál es ahora, que Bigotillos, que es, tú eres de Valencia también, yo soy de Valencia Trabajas en el mismo sitio que un amigo mío se llama Bigotillos, que no, que se llama Berto, Berto, el apellido no lo sé Era una cosa que me dijo él y dije yo, en algún momento se lo te voy a decir, pero como tampoco tenemos mucho contacto, pues aprovecho que te tengo por aquí Contra todo el mal que el infierno puede conjurar Contra toda la perversión de la humanidad Vamos a enviarles Solo a ti Destroza y desgarra hasta que termines Que pequeño es el mundo Pues no sé, yo no sé, resulta que hay más roleros de los que yo creía en Valencia, pero yo creía que había bastante pocos Que toda la gente está por ahí, por el centro Pero sí, me dijo él, no, sí, en mi empresa hay uno que tiene tal, un Twitch también, no sé qué, pega para el de 20 Tío, anda, fíjate Están por todas partes Un saldo de miles de millones de víctimas Oh, no Está muy alto, creo que está muy alto el sonido del juego Aunque es Doom, o sea, tiene que estar altísimo a la fuerza Hostia, es verdad Activé el ray tracing No sé si En teoría debería funcionar todo perfecto O sea Debería ir de putísima hostia Pero joder En teoría está puesto el ray tracing, sí Los invasores han consumido casi un 60% del planeta Mira ese trazaito de rayos, en realidad, ¿eh? Tenemos la señal del sacerdote en el infierno Mira, 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 mira Pues es a él al que temen No a la humanidad No a sus ejércitos ¡Temen la marca de la bestia! Tiene que estar altísimo seguro Lo bajo un poco Lo voy a bajar un poco Lo voy a bajar un poco Lo veo en el nivel amarillo A ver Se va perfecto A ver, un segundo Que lo baje un poquito solo Ya, perdón Le doy 30 euros a mi hermana ¡Oh, madre mía! A ver Hay mucha menos Precisión A ver, la sensibilidad Un poco baja A ver Eh... La sensibilidad del ratón Vamos a subir la... No sé si 4 va a ser mucho 3 con 6 3 con 4 A ver así Vale, parece bien Es que tengo bastante poca maniobrabilidad Ah, vale Si tienes bastante un demonio Puedes entrar en tan alto maldito Como voy a parparar C, o sea, E Ah, no es la F Es la E Ha cambiado Bueno, con la S el puñetazo Lo han cambiado entonces Ah, en serio Tan rápido Pulsa C C Que raro Vamos a matar C munición Mira, parece que esto Lo van a Lo han hecho distinto Esto parece que lo han hecho Más usable, ¿no? Porque en el otro Lo usabas muy poquito Hay un secreto por ahí, ¿verdad? Ah, mira el mapa Mira, hay un secreto ahí Porque un secreto Se ve como un secreto De hecho, tiene que haber un objetivo Para darle Oh Mira, se ha de ahí arriba No, eso parece que se puede romper Es una Hay una bajada ahí Ahí vamos a seguir un poco el caminito Y ahora vemos Está cerrado esto Ay, si he venido por aquí Esto es el principio Ahí me cachis Estoy en un barco Hay gente aquí Son gente de verdad Ah, vale Puse espacio para saltar Me encenderé Y voy a usar Para un doble salto Vale Hemos abierto algo O Mira cómo se ve El personajito Qué mono De hecho, ahí está el secreto Este Pero esto no No hemos hecho nada Ah, eso es mejor El arma Acostumbrado como estoy armando No jugaría hasta un teclado Ni de broma ¿Qué dices? Con mando A esto Esos son los juegos de primera persona Van con un ratón de toda la vida Todavía selección de modificadores de arma Blablabla Bombas adhesivas Espresión de la langaza de escopeta Espresión puede dañar base de mosamed Mucho daño Más deprisa Y dar contra objetivos grandes y lentos Sumidero de munición Uff Qué pereza Vamos a poner la bomba Ah, hay que mantener Vale De vez en cuando También vas a maltratar al robot Bueno, un poco menos Para actuar una edificación De Ah, clic derecho Vale Vale, ahora puede ser Puede ser que esto reviente Ahora El murete El murete este de aquí Puede ser que reviente No Eso se derromperá con otra cosa Se ve genial, eh Romper guitas de muros Que se pueden destruir Ah, pero estas Ah, y la de atrás también valdrá Sería un puñetazo Es que estoy seguro Es que detrás hay algo O sea, yo eso no me lo quiero dejar Así que voy a ir algo despacio Porque quiero encontrar secretos O sea, disparando no Pero le puedo pegar Ah, pues sí Disparando no Pero a hostias funciona Ay, qué mono Un monigote Ahora son monigotes de todo Qué monis Estoy volviendo hacia atrás Como siempre Lo he dicho Sí que me apetece Conseguir secretos La mayor La mayoría de los que pueda Los que sepa dónde están Y se vean y tal Se están disparando entre ellos Es que sigo pensando Que está un poco alto Voy a bajar un poco Y voy a bajar El volumen de aquí Porque yo también Lo estoy oyendo A toda hostia Tampoco me quiero quedar sordo Como una vaca Ah Entonces no sueltan munición Los demonios Cuando les haces Sí, parece que esto Es mucho más usable Mola un montón El diseño Parece que es El ataque cuerpo a cuerpo Ah, se rellena automáticamente La motosierra Mírala Mírala Entonces parece que lo verdaderamente útil Es utilizarla Cuando te quedas sin Sin munición Vale Me hundes la cabeza Vale, a ver A dudarme Cómo vamos de Mira, te dice Cuando hay una batalla ¿Esto qué es? ¿Lore? Parcazas infernales Hostia, qué guapo Al menos de los poderosos peones Los sacerdotes del infierno Supervisan la invasión del mundo Los mortales Los peones Titanes escapizados del inframundo Transportaban templos Al campo de batalla Cuando no está terminada Para que los sacerdotes Pudieran encontrar los avances del infierno Es un lugar inexpugnable Desde estos templos No puedo bajar esto ¿Cómo lo bajo? ¿O no? No, evidentemente No se parece tanto Al primer Doom Si voy a tener que combatir Muchos armas de enemigo Motosierre Más estas Como en las fallamas Ya verás Más finishers No se parece tanto Al primer Doom No, la verdad es que No se parece mucho O sea Incluso tal Noto algunas diferencias Es raro Bueno, tenía sus diferencias Pero normal La base se parece Pero el fenetismo Era autoagresión Autogestión Autoagresión Ir buscándote tu vida Para conseguir munición Y tal Pues lo he puesto en difícil O sea que ya veremos Tengo entendido Que todo el mundo dice Que es mejor Que a todo el mundo Le gustó mucho más Que al primero En general Así que Ya veremos ¡Dios! Primer sacerdote eliminado La consumción demoníaca De la tierra Se ha reducido Un 36,8% El Doom Es de ahí esta Dos sacerdotes Hostia joder Había En serio Acabo de matar Acabo de destruir Un tercio De la invasión demoníaca Este pavo Yo creo El Doom Está mirándolo Y diciendo Yo me lo bajo Si quiero Me lo bajo Ah Ahí lo voy Ahí Por el fin Humana restante Los demonios Los demonios Han consumido Casi el 70% Del planeta Por el centraje Que aumenta Cada día Que pasa La misma parte De la población Del mundo Murió En el primer mes De la invasión Desde el catastrófico Fracaso De la práctica De la totalidad De los sistemas De factor humana La respuesta militar Aunque eficaz Apenas logró Éxitos puntuales En la tarea De poner a salvo A cielos civiles Y muchos puntos Fortificados ¿Cómo veo esto? Ah Espera Espera A ver Es Espera Espera Ver contenido Vale Vale Respuesta militar Aunque eficaz Enferno 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 Estas fortalezas Imposizadas Han ido cayendo Una tras otra Ante la creciente Presencia demoníaca Grandes áreas De la superficie De la tierra Son inhabitables Salvo para los grupos De demonios En la que recorran En busca de víctimas En la mayoría De las regiones Se ha asentado En una atmósfera Infectada Y venenosa Deriva de algún proceso De transformación alienígena Dios mío ¿Puedo mejorar las bombas? Preparación rápida Petardazo O tengo que elegir la otra Sí o sí Parece que tengo que elegir La otra Sí o sí Hay partes que no me fliparon Nada Pero a nivel frenético De movilidad Le gana el primer doom F para intercambiar Mi izquierda de armas ¿Por qué me has cambiado Las Porque ahora esto es con la F Y no con la R ¿Por qué me cambias cosas? No me cambies cosas Indicado de objetivos Muestra potencia De objetivos Alto de la bruja De automapa Blablabla Alta izquierda Objetivos Ah, vale Vale Como siempre Yo de vez en cuando Voy así mirando A ver si hay algo por allí A ver si hay algo por allí Porque todavía no tengo Mejoras que me digan Esto es Esto es para verlo bonito ¿No? Ya está ¿Se podrá bajar ahí? Hostia Caco demonio Ah, porque lo hemos visto Desafíos Debilidad barista Onda Debilidad explosivos Pero cuando vemos Cazadores de las tierras del Fangal Pueden ser las lóvergas insondables Bocioneras del infierno En busca de presas fáciles Estad de criaturas que van sin propósito Bueno, no lo voy a leer todo Eso Eso sin duda Tenemos el doble salto ya de base Lo cual Se agradece Supongo que como la gracia es la movilidad En este juego Han dicho ¿Para qué no hacerlo? ¿Cómo han traído este bicho? ¿A que sí? Bueno, no O sea, no sé Tampoco ha hecho nada al respecto El doble demonio Vale, de momento Solo tengo munición de un tipo Mira, ni siquiera Haces lo de la supresión O sea, si te caes Si te caes Te quedas bien Por ahí arriba, ¿no? A ver, mola bastante Ah, vale El segundo salto Algunos demonios tienen puntos débiles Dispareos para infligir más daño O anuladas sus habilidades Los puntos débiles Parpadean en rojo Cuando reciben daño El aracno es un demonio pesado De ataque a distancia Su torreta es un punto débil Si la destruya Se utiliza de ataque A larga distancia ¿Para hay aquí Un aracno de demonio De estos o no? Me tendría sentido Que lo hubiese, ¿no? Ah, mira, ahí está Por ahí, ¿cuánta vía tiene? ¡Madre mía! Pero ¿y ese boss? Entiendo que esto es un rollo Cuando te quedes sin munición O bien buscas O bien La C Y otra cosa ¿Y esto? Ah, vale, vida Son pociones Qué raro, ¿no? Oh Qué guay Como mola, ¿eh? Es que se ve Es que se ve de lujo Perdón Oh Sector de armas Pusa Q O La rueda del ratón ¿Verdad? Ay, no Me he perdido la animación Ah, el mapa Es el mapa Lo que se ve ahí Porque se muere un montón Cuando haces un punto de automapes Se vean todas las zonas ocultas Del mapa Puedes ver el mapa La pestaña de mapa Ah Pero todas las zonas ocultas En plan Ah, hijo de puta ¿Cómo subo? Se me ha dejado ahí algo ya Fíjate, ¿no? Bueno, no voy a volver Pero vaya que... Ya empieza el heavy Como quiero darle ya Una mira a esto Vale, tío ¿Qué cuestión está hablando? Uy, eso era un árbol Uy, me quedo sin munición ¡Eh! Un secreto Ah, mía, está ahí Estará bien escondido esto Entonces Mira, te dice cuánta munición Te queda de lo otro Ay, no sabía si podía Bueno, vamos a matar al... Al aracno bicho O se ha muerto Del asco Se ha muerto solo Lo han matado a estos El golpe físico parece que no hace nada Ah, no, está ahí Vale, no funciona Vale Me he quedado sin munición Me he quedado sin munición Ojo, cuidado con eso Qué bonito es el Doom Eternal La verdad que sí Es que... Está puesto con Ray Tracing No lo sabía Pero puedo activar el Ray Tracing Precioso Y ahí no hay nada, ¿no? Parece que a nivel de secretos También va a ser mucho más... Van a esconderlo mucho mejor Tienes así Y ahí no hay nada, ¿no? Todavia Te quedado y creo Upline Cuatro Cuatro Es que no tienes nada de capacidad Supongo que esa es un poco la Madre mía Que estoy sin vida ya, que me muero Tengo que matar a alguien Con un serrazo Ah, ahí estás Ven aquí, no Se ha desactivado En el mismo momento, hostia Los bichos, los aracnotrones Son muy poderosos Ay, que hago disparando Juego con los aracnotrones Es que ese no se le rompe la O sea, es su punto débil Pero no se le rompe la La pistola esta Pero si es que parece que tu mejor forma de conseguir munición es Modosierrazo Esto es un pequeño problema Ahí le he dado en el punto bueno No, no me mueres No me mates Es que mira eso Aquí lo he dejado tonto Otra vez Vale, pero este bicho no me vale Tengo que ir a buscar a otro Ahí estás Ahí estás Pues sí que se nota Lo de la gestión de recursos Con la motosierra Con la motosierra Han metido una historia curiosa Que con el tiempo puede ser un gran problema Se van a porque tenemos munición de dos armas Pero más adelante Cuando haya 80.000 Y se nos vayan acabando poco a poco Y tenemos que escoger las peores ¿A qué le estabas disparando? ¿Será este el secreto? Sí Este va a ser Uy muñequito Te va a tocar manejarte con todas las armas No solo con las que te gustan No ¿Eh? ¿Eso es un pretor? ¿Hay trajes de pretor? ¿O cómo se llaman aquí eso? Está como rollo aquí No está aquí abajo, ¿verdad? Está en la nada Habrá que dar la vuelta A ver, yo más o menos En el otro Usaba todas las armas Más o menos Un poco la que me apetecía Iba rotando Veo que han aprendido Ese tremendo error De quitarte la pistola Porque nadie usa la pistola O sea, no vale de nada Usar la pistola En el otro Es que no te quedabas sin munición Era como dificilísimo Quedarse sin munición Vidas extra ¿Qué dices? Las vidas te animan al instante Y pides toda la salud Sí, una vez te quedas sin vidas extra Pides toda la salud Pero ahora es el último punto de control LOL Esto es porque hay un modo de vidas extra Joder, qué bruto eres Hay algo parecido a los trajes de pretor Pero me gustaba sacar el USB Es decir, era un USB Se puede, se va, se va, se va pulsando Función escasa, ves Y hay que volver a usar la ¡Ay! Aquí tengo 16 balas Pase el acceso amarillo Perdón, amigo Ah, estáis ahí otra vez Mola que los demonios se peguen entre ellos Mola bastante Porque Son demonios No se enteran Vaya, ya, ya, hombre ¡Oh! Pero eso que es Es un giga demonio Sí que parece Un... ¡Eh! ¿Ves? Ya me he dejado mierdas Au ¿Dónde está eso? ¡Me ha cerrado! ¡No! No No esperaba Que me cerrara Ay, para mí no puedo Es un giga demonio muerto Gracias a la iniciativa De que ser Infernal De la muerte ¡Ah! ¡Que hay un bicho de estos! ¡Ah! ¡Muyo de ti! ¡Asqueroso! Ahí Llamas Gracias Que poco me gusta esta gente ¿Eh? Ya estaba quedando sin munición ¿En serio? Esto no es como muy Muy arcade Muy game Oh, mejora de arma Una mira táctica 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 ¡Sí! Tiro de precisión Bien 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 Además te pone directamente Que dispares a la A la cabeza De una araña mierda De esas 6 de 60 ¡Ah! Hay que recargar la mira táctica Eso no me gusta ¿Qué es esto? Granada de fragmentación Pulsa control Z O clic izquierdo Para detener una granada Explota el suelo Ah, vale Lo guay es que la tiras Como del hombro ¿No? Como si fuera un predator El cacodemono es un demonio especialito En crear presión Que ataca con una depotencia Entellada O a corta distancia Puedes disparar una bomba adhesiva O una granada de fragmentación A boca Para que se tambale Esto imagino que te recarga El salto ¿No? Se tambalea directamente Me gusta que lo hayan hecho Super exagerado No hace nada de daño El puñetazo En el otro Hacía sus cosas Aquí lo han nerfeado Te va a departártelo Un poquito encima Y poco más Ah, pero que es rollo O sea Mejora el El daño Necesito en el mente Un fragotilador Simplemente suena más fuerte Ah, sí Sí, porque Se lo he roto Se lo he roto, sí Me muero Me parece que si te estás quieto Más de unos cuantos segundos En un sitio Estás fuera Quería darle a la ender Mira Joder, que bruto es Que te mueras ya Ay, no voy a llegar Sí que he llegado Eso ha molado Oh, me cargué a dos Pues sí que lo han mejorado Entonces Menos mal, tío Porque si no Era un poco lo mismo O sea, en realidad te han regalado Otro arma Te dan un fragotilador Y todo esto Sin usar esto Ahora para ti Ay no Lo acabo de gastar Ah, lo rompí Realmente un bicho que tiene el cerebro a la vista No, tiene que ser muy Muy, muy salvable Que digamos Dios La humanidad Luchando contra La muerte ¿Hay algo por ahí? Si lo hay te lo marca O sea que En realidad Aunque vayamos abriendo el mapa De vez en cuando No, a ti A ver la boca ¡Ah! ¿Desde cuándo? Su dentallada es tan fuerte Mi vergüenza Parece que hay niveles Que son niveles más largos Con menos combate Con menos combate Y más zonas de Espera Esto se la parece así Ah, no Vale, por lo visto La solución más Exagerada Es la correcta Vale Mejora mucho O sea Está roto Formación del Ark Entra datos de Vega A ver Tras el completo colapso de la civilización Los países y las fronteras Tal como nos conocíamos Han dejado de existir Un puñado de burócratas Funcionados y de leyes militares Han logrado sobrevivir A los búnkeres secretos Cuya presencia ignorará la población Este cuerpo global Reunido con la bandera De las naciones aliadas Representa un único vestigio De la imperio De la ley En esencia Continúa con lo que se puede definir Con una suerte de gobierno mundial No va a ocurrir Eso está Bastante imposible Eh Un segretito ahí ¿Pero qué haces? ¿Qué hace? Me ha echado un tentáculo Me hace una secreta justo aquí ¿Por aquí? ¿O algo? Ahí está ¿Puedo subir? Ah, sí No, lo que no puedo es pasar Hay un Una entrada de ventilación O algo Hay que consumir Un montón de munición No sé por qué esperaba otra cosa Me cachis ¿Cómo entro? Tiene que haber un túnel De ventilación O algo por aquí Ah, ahí está ¿Esto? ¿Esto será para salir? ¿Eso? ¿O algo? Jolín, no sé Qué bien lo habrán escondido Todo, tío Ah Infinite lives Los códigos de trucos Los códigos de trucos Antigran modificadores Especiales y selección De misión Por ejemplo Todas las runas Los códigos de trucos Guardan el progreso Pero no permiten Recoger aquellos objetos Que entran en conflicto Con el truco seleccionado Por ejemplo Las runas que venían a aparecer En el mundo Todas desbloqueadas Consectiva el truco Todas las runas Si juegan misiones Con código de trucos La llave de slide Quedan ocultas Se pide misiones Para encontrar todos los objetos Que no voy a usar trucos Ah, pero Lo tengo puesto Ah, bueno, no Lo de arriba es la Lo de arriba es lo otro Lo de arriba es la tarjeta amarilla El combate está más comprimido Tienes más plataformeo Cuando entres en la zona de combate Irás a saco Vas a flipar Me empieza a dar miedo Dios Ay, una vida Va, empieza a ver Que un caco de demonio En una zona súper cerrada Es un problema Y ejecutar demonios No es tan rentable Como antes Antes ejecutabas demonios Porque molaba Te daba vida y tal Pero porque te sobra la munición Ahora lo verdadero Interesante Es usar la motosierra Bien O sea, gestionar Cuando te hace falta La motosierra Cuando puedes durar Hasta que Hasta que tener Un tiro de motosierra Abre Eso mola Que lo puedas ejecutar Instantáneamente Si le haces eso No sé por qué Esperaba otra cosa Eh, una vida Las vidas No están mal Es un continúe O sea, está bien Supongo Entre lo que cabe Lo verde es lo que ya he conseguido O sea, lo verde Las cabezas estas son vidas ¿No? Eso no cuenta como O era otra cosa La que me he dejado ahí atrás No sé, tío Todavía no acaba el combate O sea, todavía está cerrado esto Todavía queda gente Pero Pero Abra la boca Abre, abre, abre Siempre el ojo No hay otra Siempre el ojo Ejecuta Siempre loco Ahí, ahí, ahí ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Qué vas? Me lo he visto Ah, ya está Ay, qué feo que te corten aquí En mitad, ¿no? Estos no cuentan Por lo que veo No son ni enemigos Ah, mira Yo hice todo lo que Las vías no cuentan Entonces Como Como secreto Que me quites Que quiero a tu amigo A ver Es que esto mueve No ha llegado, ¿no? Mire, coño Está bien A ver, está bien Porque en el otro Acumulabas un montón de munición De todos los tipos Y Luego O sea Te la quedabas para nada Tenías armas llenas Todo el tiempo Entonces aquí han gestionado Para que Todo el rato La munición Le han dado mucho valor A la munición Madre del amor hermoso Cuanta gente Permiso Ay, que no me queda Permiso Permiso Espera, perdón Que me voy Un momento Ahora vuelvo Ahora vuelvo Ahora vuelvo ¡Una vida! Me la he cogido Vale, no podías Echar a Z Ay, había un palo ahí No lo había visto Ah, vale Con sube Seis balas Esto A ver, pero está súper bien Para estos bichos Por ejemplo Necesito un random Estoy quedando Me la he cogido Me la he cogido Otra vez Ven aquí Tampoco te da mucha Te da como 10 y 10 O así No dejes de moverte Parece bastante lógico Que marco su posición En el visor Veo que han contratado El mismo actor de doblaje Para Vega Y también para el Doomslayer Tiene el mismo actor De doblaje Claramente La reunión De los sacerdotes Tiene lugar justo Encima de ti ¿Qué mierda es? Según mis escáneres Hay un ascensor En el centro De la instalación Ah, vale Estoy en el mismo nivel Pero Por ahí pasas Todo el rato Tienes solo uno De motosierra Nada más O sea No llegas a tener Nunca dos Ni tres Viaje rápido Un viaje rápido Te transporta A puntos prefinidos Del mapa Usado para encontrar Más objetos Y completar Encuentros opcionales Viaje rápido Podría hacer Una misión Oh Rollo ¿Puedo ir donde quiera? Espera que Que hay el lore Eso está bien Pero yo quiero el lore Salud desde el infierno Totados de grandes poderes De hechicería Retorcieron Su magia Para ser Insidioso fin Y armados Con la limpia fuerza De psicomancia Oscura del infierno Voy a meter palabras Al azar Comenzaron a preparar A la tierra El bruto de la sangre Final Vinculados por la sangre De todo lo oscuro Y se consumía el planeta Mientras uno de ellos Viviera Continuaría dicho A consumción Y los infiernos Podrían seguir gobernando El mundo mortal Sin impedimentos La única forma De tener el ritual Es sangre Y de la tierra Matar a todos los sacerdotes ¿Hay alguna manera De traducir Doom Al rol? Y que mole ¿Esto es lo mismo? Ah sí Voy a meter la calavera Adentro No lo controlo Pero puede ser Desde luego Creo que el problema De la narración Del combate Es lo que ralentizaría Creo que hicieron Uno hace años En plan Fan de español ¿Cómo es posible? Ningún humano Puede atravesar El portal Eres Esto No cambia nada El sacrificio De este mundo A la gloriosa Camila El fetismo No lo puedes copiar Ni de coña Ya Esta gente No está aquí ¿No? Me refiero No están aquí De verdad Estaban aquí De verdad Voy a poner el aire No oses resistirte A la voluntad De la campmaker Activando el portal Pues era tu destino Soy un instrumento Exploración 10 de 13 Me deja un juguete ¿Qué mierda ¿Qué mierda Es todo esto? Ay Dios Son todo rollo No sé ¿Qué es esto? Vale Bien Sí Ok Intra mantener Para continuar Vale Lo que tú digas Código de trucos No quiero trucos Yo para nada Yo no uso trucos Localizador celestial Necesitamos Necesitamos un recambio He completado el rediseño Del multilanzador El escupellamas Está a la espera De tu aprobación No puedo entrar A la agüita A la agüita sagrada ¿Qué es este sitio? ¿De dónde salió Esta nave? Nadie lo va a explicar En ningún momento ¿Verdad? Ah Perdón Jolín Yo que sé O sea En plan Nadie va a Uh Que guay Nadie va a darnos Una explicación De por qué Por qué De esta nave Quién la ha sacado Dónde la han construido Con la R Un lanzal Escupellamas O sea Tenemos La motosierra El Escupellamas Usar el papel de fuego En menos que fuertan Fragmentos de armadura Si lo matas Toda armadura posible ¿Qué dices? En serio Ahora tenemos que Farmear armadura Con esto No hace daño O sea Bueno Me imagino que no hace daño Solo para que suelten armadura Ah vale Eso nos lleva ahí Uf Madre mía Cómo se gasta esto ¿Hay algún secreto aquí? O algo así que Que interese ver Viene a tu nave Fortaleza Es enorme De momento Ah Ah vale Sí Madre de amor Hermoso Bueno De momento está todo cerrado Así que no he podido En ningún sitio Esto es una emisión Del Ark Nos llegan informes Desde la zona Infernalizada En cuarentena Próxima a la falla De San Andrés Tenemos imágenes Por satélite Donde se puede ver A alguien Quizá el mismísimo Doom Slayer ¿Le conocen? El Ark está en lo cierto Enfrentándose A los Minus vivos Es una leyenda El Doom Slayer También llamado El Marine de Doom Era un El Marine de Doom Una especie De ángel Vengador Se le vio Por última vez En Marte Donde según parece Fue el responsable De la destrucción De la torre Argent Pero desapareció Poco después Y la UAC Sigue negando Su existencia Ampliaremos La información En cuanto sepamos más O sea Es literalmente Una leyenda Tu teos cristales de centenero Esta es la pantalla Se dice que está de centenero Aunque sea un cristal de centenero Pero mejora la manera Permanente de discapacidad De salud Almaduro de munición Ah, vale O sea Que guay Vamos a mejorar la munición De momento Pero en el anterior juego Mejoré A 100% la munición Y luego ya la vida Y tal No, aquí vamos a mejorar Vamos a ir moviendo Por el momento Vamos a mejorar la munición Atrás de los sujetos De mucho más lejos Demonios pesados Súper pesados Arden más tiempo De menos suelta El arma de la mayor velocidad Mientras este Al máximo A los otros Venga Que ardan más tiempo Es para continuar Ah, vale Sí Que me he enterado Cómo funciona esto Amigo Vale Entonces Ahora ¿Qué haces? La mejora de salud De la mano Y munición Se aplican de inmediato Junto a cualquier mejora adicional Desbloqueada Busca el entorno Que está de sentiría Para aumentar tus capacidades O sea, estas mierdas Están por el mundo O sea, un desbloqueable más O sea, son las pelotas Arden Son importantes Entonces Es que ahora La munición La, la Claro, ahora es Correr a un enemigo Echarle el fuego Disparar a lo loco Y ganar la armadura Para protegerte De los ataques Madre mía Va a ser difícil esto Va a haber Va a haber Cosas complicadas Corrupción demoníaca ¿Qué coño es eso De ahí arriba? Ay, qué bonito El sitio este ¡Jolín! Qué pasada Fíjate ¿Dónde coño voy ahora? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero? Pero que ríe Está muriendo constantemente No entiendo ¿Dónde estoy? ¿Qué hago ahora? ¿Qué me voy a matar? ¡Ah! No se ha exagerado El bicho este Todavía pienso en 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 verticalidad Perdón, en horizontalidad Madre mía Madre mía Exulti Atroducción de Ligra Sultagenta Libro de Reyes Grande de esta edición Bueno, bla 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 Tampoco me interesa tanto Combate Combate ¡Ay! ¡Ese bicho tiene alas! Gárgola Venga, a ver ¡Arde! Esto ha ido bastante mal Francamente Esto ha ido muy mal Pero que tienen Pero que tienen Las espadas de Tienen las espadas Del señor este El El desgraciado Del ¿Cómo me han quitado Tanta vida? ¡Ah! No, 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 que a ti te conozco No funciona Todo vale tres Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Ahí, ahí, ahí Ponte ahí, ponte ahí A ver si me gusta Ah No me ha dado armadura, pero Casi, jolín, tan poquísimo El perro este del infierno me va a ayudar o algo Jolín, es el guante del infinito Pedado de sangriento adquirido ¿Qué hace esto? ¿Más cosas? Pedado de sangriento es un ataque cuerpo a cuerpo y daño este Las ejecuciones reina han indicado que pedado de sangriento Me he descargado pulsado para utilizarlo No entiendo Ah, vale, ya lo veo Ah, lo tengo cargado ya ¿Por qué hay tantas cosas? ¿Por qué hay tantas cosas? Y sé la respuesta Porque las necesitas Ay, me deja una vida No puedo volver Se carga enseguida, al menos Dos ejecuciones y te cargan el puñetazo No está mal Espera ¿Esto me va a sacar de aquí? Runa, la runa mejor en tus habilidades te permite usar otras nuevas Tenemos la cantidad limitada Después de runa Más rápido, distancia mayor Más rápido, distancia mayor Aumenta la velocidad de ejecuciones Esa es la misma del otro juego Aumenta la velocidad de tambale los enemigos Esta está bien Aumenta mucho el control de tu medida de la ice Está bien Ese no lo voy a usar Los enemigos reducidos con el equipo Bajo efectos de este Reducen el tiempo de recarga Auntiles por onda de choque Un puñetazo sangriento Sueltan salud Ojo Voy a ponerme esta Estudiar runas Estudiar runas Estudiar runas Vale, sí Lo típico ¿Y esto se abre? Sí Jaja Ay, qué mono Míralo, qué pequeñito Ojalá esos juguetes De verdad ¿Por qué no los habéis hecho? Serías de oro Si hubieseis hecho de oro Ahora ya no Hay que hacer que ardan por más tiempo O algo así Si no es muy poco válido Lo de arriba es cero de diez Es por los de Ah, es por Es por matando Por matar demonios Simplemente matando demonios Te arregla eso Abre la boca Abre la boca Y entonces es matarlos Mientras Mientras están en el estado Muerte Que así Cuando se ganan la armadura En realidad No hace falta Que tengas la boca abierta Le disparas al caco demonio En cualquier momento Y Lo sabía Jaja Acababa de conseguir tres Queda alguno Eso es un escope Completas todos los encuentros de la misión Para obtener puntos de arma Se indica la corrupción demoníaca Se indica la entidad de puntos ganados En cada misión hay diez puntos de arma en total A dos puntos de arma En tus mejoras de la misión Vale Lo típico Para obtener una modificación de arma Selecciona la Vale Uy Madre mía También la explosión de bomba Odeciba un 45% Odeciba de cargar la bomba Un train Vale Comprate todas las mejoras Comprate todas las mejoras De hacer un desafío Dominio de armas O completas Porque das toda la potencia de arma Lo típico Esto no ha cambiado mucho Hola Tendría haber mejorado El francotirador Tío Porque me gusta mucho Me tengo que subir Puneidad ¿Hay algo aquí? Eh Hay algo aquí Hay una runa aquí Ah no Bueno Sea lo que sea eso Vale ¿Cómo se abre? No creo que sea De ese abajo Ah Todavía no hemos matado A todo el mundo Sale en rojo O a lo mejor Esto es que volveremos Aquí todavía Sí Vale Porque hay una verde Completada Pero no Todas No sé si es que puedo Subir arriba O algo No creo Creo que volveremos Aquí No creo Es No creo No, 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 no. En solo dos dimensiones. Espera, no es por aquí. Ah, vale, ahí está el lore ese. Y ahí está aquello. El lobo. Las leyes de los argentos hablan de las bestias de los cienciereos, de las criaturas leales que vivían como compañeros de los curtidos guerreros. Estos animales de ordinaria más de grandes era pero fuerte que otros de su especie convertían en una especie de distinto de amos, a lo que ayudaban en el campo de batalla. ¿Pero me ha ido de verdad o solo es para historieta? Ahí llego, ahí no voy a llegar, ¿verdad? Ah, sí. Ahí llego, en teoría. Es que te mueves un montón, o sea... ¿No? Joder. Hubiese jurado que sí que llegaría. Allí no llego, ¿verdad? Allí sí que no. Esto que te quita un poquito de... Un poquito de vida. Hombre, aquí te puedes agarrar, ¿eh? Ahí sí que llegas. Cuéntame las historias que te apetezca. Y desde ahí no hay ningún lado así bonito. No, que no parece. Sí, desde ahí no llego ahí. A ver. Ah, esto es un... Esto es un... Es que por muy poco, ¿eh? Bueno. Estas son las partes que menos me molan en el juego. El plataformeo pocho. No es que sea pocho... Pero es raro el saber que eso está ahí. Imagino que lo abriremos luego. Pero el saber que, claro, que está ahí, pero no se ve bien. O sea, sí, es raro. Pero aún así está bien hecho el plataformeo, ¿eh? Creo... Opino que está bastante bien hecho. Entiendo que esta cosa me zumba. Creo que no está... O sea, no está mal hecho. Pero claro. No está... No está esto para esto. ¿Tienes un correo de voz nuevo? No, es que le den por culo. Ya me llamarán. ¿Correo de voz? ¿En qué año estamos? Por favor. Ah, no te lo he visto. No llegas, tendrás que dar un rodeo. Vale, vale. Son cadenas. ¿Por qué son cadenas? Oh, lo he visto. Oh, lo he visto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la biosfera plegable. Y bla, 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 bla. Interesante el world building. ¿Qué os habéis marcado? ¿Vosotros sabíais? ¿Vosotros sabíais que nadie iba a leer esto? O sea... Ay, me maté. Ay, me maté. Debíais de saberlo. ¿Cuánto llevo jugado? Una hora solo. Un poquito. Ah, no. Me equivoqué. Ahí. Que llego. No, no llevas. Vamos a intentar olvidar el camino fácil. ¿Ves? Mucho mejor. Se rompió. ¿Qué es eso? Soy yo. Carrera. Pulsame a la izquierda para verte con rapididad mientras te desplazas las luchas. Ah, ese es el dash, ¿verdad? Madre del amor hermoso. Basta de darme cosas ya, ¿eh? Ya me estáis dando muchas cosas. Ah, ahora puedo volver atrás, ¿verdad? Se ha cerrado. Se ha cerrado todo. Se me ha cerrado. Me ha cerrado. Carón. Está bien hecho el plataformeo, en realidad. O sea, el rollo es donde vas y todo esto y por qué te pierdes. Pero está bien hecho. Bastante, además. ¿Por qué este juego se ha convertido en Darksiders? O sea, toda la ambientación, ahora que no es una nave espacial, es 100% Darksiders. ¿Qué haces aquí? Algo me dice que te voy a matar a hostias. Orbe. Yo si me lo cambias a más fases de tiros, mejor. Si no, hay como menos fases de tiros. No puedes matar a los sacerdotes. Conoces la ley. A pesar de sus transgresiones contra la alianza. ¿Por qué hará? Tienen sangre de centinela. ¿Por qué ha empezado Darksiders ahora? No quieres con designios. Que no alcanzas a imaginar. Está escrito. Ha llegado su hora de hacer penitencia. Si continúas, la ira de los cielos caerá sobre ti. Solo eres un hombre. Su salvación ya no está en tus manos. Nueva arma adquirida. Pelota. Eso lo hace poco. Solo usas para dar de hostias. Rey Novik. El rey Novik gobernó Sentinel Prime durante muchos años como patriarca del guerrero. Y protector designado de los mundos soberanos de los centinelas. Para este pueblo definido un legado bélico. Solo los miembros de la casta de los guerreros eran dignos de gobernar. Y en tiempos de guerra el monarca debía mandar el campo de batalla. Y en vez de la seguridad nos sale el trono. Conforme a la ley centinela, un rey capaz de luchar no podía gobernar. No sé. Mucho olor para este juego. Mucho rollo me estás contando. Esto engancha aquí. Oh. Tan solo esta mierda ahora. ¿Qué le pasa a mi granada? Que no la tengo. Bueno, me muero. Ha ido fatal esto. Super mal. Ahí no. Claro, si esto os daba en asco antes. Es que no tienes vida. No tienes nada. Todo se acaba enseguida. No he dejado nada, ¿no? Nada. Vidas. Pero las vidas me dan igual. Espera. ¿Debería acabar con los demonios? Para que subiera la... Para que subiera la... Bueno, no sé. Ah, esto es final del nivel. Ah, no. Oh, Dios. El reveno es un demonio pesado y aéreo que está especializado en ataques a distancia media. También es que Balondo es un punto de servicio de estudios. Además, si el ataque era de distancia, lo voy a desechar cuerpo a cuerpo. ¡Oh, sí! I like this weapon. ¡Porque estoy muriendo! Esto es un... Vale. Venga aquí. Venga aquí. ¡Dios! ¡Basta ya! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah! Vale. ¡Cacu casi! ¡Madre de la mona hermosa! ¡Eh, secretito! Justo abajo. ¡Mmm! Es que siempre tienes toda la vida y ninguna. A ver, aquí cabes, ¿eh? Es muy raro. Siempre estás a tope de vida y a su vez no tienes nada. Esto es rollo... ¡Ay! Esto es hace años. Ah, no. Te pega al suelo. La idea de esto es no pisar, ¿verdad? Quiero entender. ¡Oh, el mapa! ¡Oh, mejora de arma! Vale, el problema es... Todo el rato me están pegando. A todos lados. A todas horas. A ver, ¿qué tiene esto? Es por eso de calor. Lo típico. Y hace microondas. Los demonios explotan... A ver. Mientras pulsar el botón de modificación de arma para fijar un objetivo y luego disparar hace una vez el plasma concentrado que paraliza al enemigo y le hace explotar al morir. Al disparar fusil de plasma acumulando calor desresobrante, luego se puede liberar en forma de explosión al pulsar el botón de modificación de arma. Me gusta la... me gusta la del calor. Es conocida. No tengo que aprenderme mierdas nuevas. Hay un núcleo de energía centinela cerca. ¿Ah, sí? ¿Qué me dices? Puedes usarlo para activar el mecha y abrirte paso. ¿Qué dices? ¿Qué mecha que hablas? ¿Qué está diciendo? Yo quiero un mecha. ¿Puedo tener un mecha? ¡Ah, este mecha! Vale. Ah, vale. El brazo ese. El del mecha este, random. Eh, ahí hay una pared. Más o menos, como te enseñé el secreto, puedes ver de dónde probablemente provenga. Va, ahí no llego. Entre muchas comillas. Tengo que unir de aquí abajo. Vaya. Fíjate tú. ¡Ah! ¡Ja! Guay. Vamos a controlar un mecha en algún momento. Jolín. Jolín. Lory. Habrá apuntado un demonio y su punto de vida. Modificación. El tío de precisión. Cañón. Pasada una adhesiva. Escopeta de combate. Para hacer zoom. Si juegas con mando, la de tibura está cerca y el demonio se colgará sobre él. ¿Cómo? ¡Vaya rápida! ¿Algo más por aquí? No parece. No sé. Voy a hacer volver ahora. ¡Oh! ¡Hondo! ¿Qué hace eso? Vaya, qué bien. Nadie dice nada al respecto de esta calavera. Cráneo. Mierda. A ver, tú sabes qué. Básicamente, cualquier sitio que puedas ver es como... Vale, puedes llegar. ¿Pero qué calavera era esa? O sea, eso no tenía nada, ¿no? No estaba ni en el mapa. O sea que... Mejor luego lo veremos. Lo que era. No tiene ningún sentido tener estas puertas tan pegadas. Madre de las puertas tan pegadas. Madre de las puertas tan pegadas. ¿Esto era lo que se veía desde arriba? Sí, ¿no? O es otro, es otro, veo yo. Ay, que estoy a tope de armaduras. ¿No le he dado? Así que se me lo he dado. Claro, es que tienes que tomarte solo un segundito, pero solo un segundito, para quitarle al Revenant las armas. Como mueran las gargoles. ¡Ay! ¡Uh! ¡Toma ya! Dios bendiga el mayor rango. Así me gusta. Ay, no quería matar a ese, quería matar al otro. Tengo un super golpe. Ah, pues no. Sí, sí que lo tenía. ¡Uh! Te veo. Mmm, la vida. ¡Ah! ¡Dámelo todo! ¿Qué has hecho ahí? Apretar y ya está. ¡Ah, la lava! ¿Ya está? ¿Algo más? Queda más tú. ¡Ole! ¿Esto es porque hay 10 combates por misión? Imagino que en algún momento vamos a activar la lanza y romper el corazón de este demonio y atravesarlo. Es muy rápido, tío. Ah, que lo ha matado. Ah, sí, yo creo. No hay nada por aquí. No parece. No sé para qué. Porque hay un secreto es que como no están en la... Escopeta con lanzar nas y distancia media. Con eso te funda rápido a los amas y a las señores de los revenant. Por cierto, si das granazo al beholder, cuando abre la boca lo guanchoteas. Beholder. Todos pensamos que es un beholder. Escoge una cara a cara para llenar instante el indicador. ¡Madre de Dios! ¡Ah, vale! Pero solo del dash, no del salto. Vale. ¿Eh? ¿Y aquello de allí? No llego, ¿verdad? Bueno, no todavía. Sí, ¿no? Lo de que el beholder muere instantáneo. Eso está guay. Eso mola. Ah, no, si no, era aquí. Si era aquí arriba. De hecho, mola un montón lo de que el beholder muere instantáneamente. Porque te lo quita de encima rápido si tienes la esta de agarrar el... De agarrar el arma y de llegar en el momento que toca. Ya esté a vida. Bastante. Veo que me va a gustar mucho el concepto este de lo que buscan, ¿no? El que constantemente llegas a un enemigo y importe el cómo lo tienes que matar. O sea, tengas que saber qué te falta. ¿Te falta munición? Tienes que sacar una escopeta. Te falta la motosierra. Te falta vida. Tienes que forzar ejecuciones. Tienes que... Se te acaba tal y no te puedes enfrentar a un bicho. Tienes que ir corriendo a buscar a alguien para meterle un... Para meterle un... Oye, me dejaron aquí atrás. Espera. ¿Qué es eso de ahí? Quiero eso. ¿Qué es eso? Hostia. Los encuentros secretos son combates opcionales y cromentrados ocultos en el mundo. Los recursos que has tenido no se recuperarán una vez que termines. Si te quedas sin tiempo y por tanto fallas en un encuentro secreto, puedes volver a intentarlo. Puta mía, pero eso va a ser absolutamente difícil, ¿verdad? Diez minutos. ¿Quién me ha pegado? ¿What? ¿Quién me está pegando? ¿Pero dónde está la gente? Ah, me he salido del encuentro secreto. ¿Me he salido? Lo he completado. Lo he completado. ¿Qué dices? ¿Qué hablas? ¿Lo he completado? No había nada más que un par de calaveras. Ya no está, ¿verdad? No, no, pone que está completado. Pero ya no puedo volver ahí, en plan, ya no hay nada. Claro, ya no hay nada. ¿Era aquí? Creo que sí que me ha dado un punto de arma, ¿no? Espera, me lo ha marcado, ¿cómo? Espera, vamos a bajar ahí otra vez. Ah, no, es que ya no hay nada. ¿Era aquí? No, no sé. No entiendo qué ha pasado. Pensaba, no sé, pensaba que aparecieran muchos enemigos, pero aparecía un bichillo y ya está. O sea, había calaveras y bombas y ya está. Si me subo a esto me muero, ¿verdad? Ah, no. Joder. ¿En serio? ¿Vamos a hacer esto? Ah. ¿Qué hablas? ¡Oh! Joder. No, pues es más arcado, eh. Este sitio. ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! Vale, tío. Yo que sé. ¡Qué raro, ¿no? Algunas cosas de las que han... El combo lo han colocado. ¡Ah! ¿Cómo me he dejado de vida? O sea... No funciona el brebaje. No funciona el brebaje. Recordemos que esto se puede empujar desde cualquier ángulo, ¿eh? Entiendo que es para subir ahí. ¿Para qué es entonces? Todo es un demonio. Ah, vale. Lo que es yo que sé. Vale. Para activar otro... Pero al final es todo un poco a pasillo. Pero... Molamos. ¿Cuántos niveles habrá? Porque son bastante largos. Hombre, pues la humanidad tampoco estaba indefensa. Es decir, tenían... Estos mega giga... Hiper cañones. Pasa lo que pasa, ¿no? Pero... La otra mierda oculta. Esto no estaba... ¿Ves? Esto no estaba en el mapa. ¡Uh! Vale, vale, vale. Vamos a mejorar salud. Escupimos hasta que tenemos tiempo de recuperarse. Los demonios... Eh... Buscamos salud, ¿eh? Arde más tiempo. Mmm... Suelta armadura a mayor velocidad. Mientras estés en el máximo de salud... Todos los retos recogidos de salud... Continuando el puñetazo sangriento. Es que esto no lo voy a tener nunca, tío. Espera. O esto... No lo consigo hasta que no tenga las dos. A lo mejor hasta que no tenga las dos... No lo desbloqueo. Estoy haciendo el primo, ¿eh? Vaya. Hay que caer algo. Está oculto esto. No está cerrado aquello. No, 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 hombre. No, 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 no. ¡Uy! No, 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 no. Vale, 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 vale. Bueno, lo he conseguido. Que es lo que importa. No, 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 no. Y holder. ¿Puedo llegar? ¡No, no, no! ¡Desgraciado! Me ha empujado. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ah! Toda la vida abajo. Esto no hubiese pasado si hubiese cogido el... Lo de coger objetos de más rejo. Ah, le voy a trazar sangriendo ese. Los portadores Slayer son emocionantes en cuanto a opcionales. No recuperas munición y habías gestas que ganes ahí ellos. Cada uno, como tal, te doy tres puntos de arma y haya Empirio. Que haya portadores, ¿eh? Que haya Slayer. ¿Cuántas proximidades? Ah, vale. Ahí. Bueno, la primera Gatis, ¿no? ¿Cómo llego yo ahí? ¿Me puedo subir aquí o algo? Ah, pues sí. A ver si no llego. Tengo que ser desde ahí arriba. ¡Mmm! Munición escasa. ¿Hay algo de lo que no tenga munición escasa? ¡Toma! A ver. ¡Buf! Me voy a reventar. ¡Claro! ¡Es que te interesa hacer los combates opcionales! ¡Ah! ¡En otro lado! ¡Madre del amor hermoso! ¿Tengo tiempo? No tengo tiempo. ¡Madre de mía! ¡Espérate! No me he conseguido subir gracias a esto. ¡Madre mía! ¡Cuánta gente, eh! ¡Para mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí. No le he dado a nadie. ¡Sigue nadando! ¡Sigue nadando! ¡Buscando a Dory nos enseña cómo pasarse a tu meternas! ¡Sigue nadando! ¡Sigue corriendo! ¡No te dejes de... ¡No te dejes de correr! ¡Ah! ¡Pero qué es ese señor! ¡Que es un señor muy grande! ¿De dónde salió usted? ¡Muérase! ¿Qué es eso? ¿En una arañita pequeñita? ¡Ah! ¡No, no, 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 cabrón! ¡No! ¡No, por qué tanta gente ahora tan grande! ¡No, hombre, no! ¡Dios! ¡Brutal, eh! Los encuentros de combatantes son casi de enfrentamiento con demonios que hay desconocida al jugador avanzado por traves deéis. Los encuentros de combatantes especiales que se encuentran detrás de puertas, portales, etcétera. Los encuentros de atletos. Los encuentros de combatantes son un solo demonio al final de la misión. ¡Madre de amor hermoso! Si te dificulta con el portal de sliders, siempre puedes repetir la misión más tarde desde mi selector de misión. ¡Suscríbete al canal! Es que vienen muchos de los pequeñitos, pero muchísimos. ¡Ay no! Es que ¿qué hago cuando empiecen a llegar los grandes? ¡Se acercan misiles! ¡¿Qué dices?! Vale, no puedo. Son muy poderosos, no puedo. No, no, no. Espera. No puedo, ¿eh? No puedo. Son demasiado poderosos. Lo tengo que repetir en otro momento. Entiendo que esto se me guarda, ¿no? Para luego hacerlo en otro momento. Total, pero es que no, que no, que no. No puedo hacer esto, que me destroza enterito. A este nivel de dificultad yo no puedo. ¡Eh! Una vida. ¿Sabes qué es lo que haces de las vidas? Que, claro, las que he perdido en ese... Las que he perdido ahí las he perdido de verdad. O sea que la idea es llegar con muchas vidas. La señal vital del traidor está cerca. ¿Qué traidor? ¿Qué dices? ¡Oh! Ah, es ahí. ¿Y por arriba? Bueno, ya nunca lo sabremos. ¡Ay! ¡Ajá! ¿Ves? Los otros marca todos en el mapa, entonces. No hasta que los pases, a lo mejor. ¿Es un humano? Ah, pues sí. Traidor. ¿Dónde debo estar? Salvar a tu pueblo no te traerá a la paz. Solo hará que tu carga sea pesada. Estaba esperando exactamente que yo viniera. ¿Ahora pretendes desafiar a la Khan Maker? A tu pueblo le ha llegado la hora de la penitencia. ¿Cómo le llegó al mío? Están Darksiders. Escuchas, Leyer. Cuando su corazón descanse, su alma conocerá la paz. Igual que la mía. ¿Qué es eso? ¿Una espada láser? Dios, quiero ese martillo. El traidor. Tras años de interminable guerra contra la amenaza demoníaca que había invadido su mundo, Arjen Nur, la zona de ofensión, tras dimensionar y miró a sus mayores guerreros al corazón del mismo infierno. A pesar de que su preparación sería empresa del engaño y una traición cometida al máximo nivel de la cadena del mando de los aislados y expresó las tiras sin frenar a los valientes guerreros de Arjen Nur. Pero entre estos últimos entidades de la noche, solo uno permanecía en el infierno por decisión propia. Algo que realmente vale. El traidor de la argenta fue el que entregó las llaves a su epuca o los elementos a cambio de la salvación de su hijo. Atormentado por visiones que era torturado, susurros de los demonios empujaron poco a poco hacia la locura y en un momento de debilidad sucumbió a las artimales cuando el reino había jugado a proteger. Por eso se ha quedado el hijo para hacerse un adulto presidirse a las tiras infernales. ¿Es tan Darksiders? ¿Pero tan Darksiders? En el sentido de que todo es bíblico y portentoso y súper dominoso. Y todo el mundo tiene objetos súper antiguos y súper... Todo el mundo es antiguo, todo el mundo es una reliquia, todo el mundo sabe más de lo que te cuenta. Todo el mundo lo sabe todo, o sea... El rollo Darksiders que yo decía que me hacía tanta gracia... Por cierto, me tengo que pasar el... ¡Ah! Darksiders Genesis, ahora que puedo. He identificado el punto de extracción. Te marco su posición en el visor. A ver, ¿cómo hacemos esto? Es decir... ¿Cómo salta hacia atrás? Es que no voy a llegar, ¿verdad? ¡Ah, vale! Tengo que subirme ahí. Yo no sé si voy a llegar. Pero ya no llego. No puede haber... No puede haber algo más gamey que una... Que una... Que una... Que esa mierda que acabamos de ver. O sea, un circo... Una... Es la... Esta del Mario, tío. ¿Quieres ir subiendo? ¿Quieres ir subiendo? ¿Quieres ir subiendo? Entiendo que sí. Oh, Dios, sí. Renta más... Darle a demonios pequeñitos, tío. ¡Me lo he cargado! Ah, daño cuádruple. ¿No? Ya se ha acabado. Pero... Dios, que me muero ya. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Ah, vale, se me ha caído la vida ¿No ardían más tiempo los demonios grandes? Es que yo alucino con la agresividad de los bichos, eh ¡Pero que me dejes en paz! ¿No le he dado? Sí le he dado Madre de amor hermoso ¡Ay, Dios! Viaje rápido desbloqueado Puede ir a cualquier sitio en cualquier momento Ah, no Solo a X sitios Qué poco, ¿no? Ah Llave del empíreo La madre Qué coño es esto Madre de amor hermoso No me había dado Uf, no me había dado una llave o algo para Para abrir una zona nueva Ya puedes encontrar a los demás sacerdotes del infierno con tu localizador celestial ¡Orbe! Todo es grande, todo es pesado, todo tiene runas Voy a calibrar el portal Hay varias zonas del nodo central selladas por restricciones de energía Una vez Oh Establezcamos Podrás acceder a toda la nave No Volvamos a echar por atrás Uy, perdón ¿Se va a poder ir a nuevos sitios o qué? Ah, esta es la música Ah, que se queda sonando Pero es la antigua, ¿verdad? Esta es la clasicota Se abre Baterías centinelas A la luz de la pantalla de centenela El concepto de la fortaleza de destino Para desbloquear objetos y actividades de la fortaleza Todo es grande, todo es pesado, todo es Nivel de energía centinela aumentando Restableciendo potencia de todos los sistemas ¿Tengo los muñequitos puestos en algún sitio? Quizá no ¿Qué me dices? Dámelo ¿Me lo está construyendo? No lo está construido del todo Está en ello No hay nada en ningún lado No hay nada en ningún lado, ¿eh? Una puta forja Entiendo que de momento no No hay nada Es que yo eso, ¿eh? Mira, mejora de arma Claro, pero todo esto requiere que lo abras Con Con Entradas centinelas de estas Y esto no lo puedo coger de verdad Está medio hacer ¿Ya está? ¡Uy! ¡Ay, me he mordido! ¡Ay! La fortaleza del destino La fortaleza del destino La fortaleza del destino es un puesto de mando Utilizado por las entidades en superaciones militares La tratación de SR sugiere que se custodian Desde el reino de Danak Y los análisis espectrales de energía centina Almenta sus sistemas ¿Me tiene este cálculo? ¡Joder! ¡Qué una mierda esta! ¡Son guitarras eléctricas! ¿Qué dices? ¿Ese? Doom Installation ¿Tienes uno de los 14 Doom Niskies instalados? Para más información ¿Qué? ¿Esto es instalar Doom, literalmente? ¡Qué malta muñequita! ¡Ole! ¡Super gaming! Demonology Today Aquí están los referencias ¿No? Mira, este es el viejo Este es el del... Claro, este es el de... El que te sacaste de la... De la WAC ¡El conejito! Hay un lore raro con ese conejo Aquí están las armas Mira, esto es una caja de munición ¡Ahí está! Ya sabía que tendrías que estar en algún sitio Aquí están los muñequitos ¡Mira! ¿Qué pone ahí? Quake 3, arena Quake, el Doom Referencias ¿Cómo de ver tu mostacho? ¿Cómo de ver tu mostacho? ¿Pray or not to pray? Eso es del Prey ¡Qué guay las referencias! ¿Cooking from the Hell's Kitchen? El Cap Teitenga ¿Por qué? ¿A world travel guide From No... Noppefish The Doppefish The Doe ¿Fish? The Dope Tail Red Con ¿A algunos se los pillo? ¿A Strahd? A Tridimensional Field Study Living with Rage The Spear of Destiny A post-guard de construcción Unat Co-Training Manual Bomb de Fusel Mesa Science Monthly ¿Este es del Black Mesa? Puede ser, los colores parecen, ¿no? Bomb Brown Bomb Boards Ah, el sistema A lo mejor este es del Del Wolfenstein Leandry Devil's Deggers ¡Ah, el Devil's Deggers! ¡Qué guapo! Devil's Deggers Why I'm So Great Part 2 By Duke Nolken My Body Superfly Living End Collector Abomination Candinger Hunter Pues no está guapísimo este sitio, tío Aquí hace vida el Doomslayer Doomslayer tiene que ser un super otaku, tío En realidad Vale, bueno, no parece que hay mucho más de momento Me estaré dejando alguna cosa, pero bueno Ah, bomba de hielo Punta contra Z Para lanzar bomba de hielo Pulsa G para intercambiar Granada de fragmentación Baja la prisión en el ascensor ¿Qué dices? Aquí hay una puta prisión Vamos a hacer todo lo que hay por aquí Y luego ya lo dejo ¿Qué hay en la prisión? Hay una copia de cada enemigo Para que los veamos Dios Si verdad Va a haber una copia de cada enemigo Eso molaría, tío Castiga a los demonios de la prisión ¿Qué dices? Pero y todo esto Prisión demoníaca En la prisión puedes practicar el combate Contra los demonios Sin morir ni perder cosas Como un inmuniciero Vidas extra A medida que vas a hacer la campaña Se bloquean nuevos encuentros Y después nuevos demonios Sal por el portal cuando termines Vale, ya está No me interesa tampoco mucho O sea, está guay, pero Creo que me vamos a dejar justo aquí Me parece un buen momento Así que nada Me he pasado bastante bien Gracias Pera para ver Verde Inter Por haberte pasado Por estar por aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiosito